2B New Automata ¡Fuertes los aplausos para ella! ¡Fuertes los aplausos! Ella destina en la pasarela luchando por ganarse el primer lugar en este concurso de cosplay de tecnología e innovación ¡Fuertes los aplausos! Los niños están caracterizando a estos personajes. Las fotitos, por favor. ¡Ay, no va! ¡El pueblo se aclama! ¡Un grito para Ayurveda! Ayurveda está participando también en este concurso del tos. ¡Un aplauso para Wafu! ¡Ahí está! ¡Venga por aquí! ¡Wafu! ¡Ahí está Edmuth! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ellos son vuestros invitados el día de hoy! ¡Gracias Edmuth! ¡El segundo invitado el día de hoy! ¡Ay, el suelo de araña! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Así es. Fiesta de nuestros auspiciadores aquí en el FestiTec. Como primer puesto tenemos un kit completo de teclado, mouse, headphone. ¡Es un personaje! ¡Es un personaje! ¡Es hombre o mujer! ¡Es un parón! ¡Es un parón que se ha llevado el premio! ¡Dices que! ¡Público! ¿Quién quiere quedar en el primer lugar? ¿Quién quiere que ganes? ¿Quién es? ¡Yapol! ¡Yapol! ¡Primer lugar es para Luis Sotoya con su personaje de Ironman! ¡Felicidades a Ironman! ¡Felicidades a Ironman! ¡A ver los premios! ¡El primer lugar se lleva un kit completo! ¡Un kit completo! ¡De mouse, headphone, headphone, mercado gamer! ¡Gracias a ARGM Versiones! ¡Los mejores marcas en un solo lugar! ¡Pueden encontrarles! ¡Giron, prorrogación Leticia948! ¡Gracias a ARGM Versiones!